Les habla Juan Fernando Peláez y a nombre de nuestro equipo de investigaciones queremos presentarles un video de análisis técnico semanal elaborado para el día 27 de julio del presente año. Esta es nuestra tabla de tendencias premercado, donde al finalizar la semana los cambios más representativos se establecen en la tendencia semanal de la acción de Celsia y en el mismo marco de tiempo para la acción de cementos Argos Ordinaria. Complementamos nuestro informe técnico entregando algunos niveles importantes como son los soportes y las resistencias, todos ellos identificados en su marco de tiempo semanal para el día 27 de julio del año 2020. Nuevamente les damos la bienvenida a este recorrido técnico semanal y lo vamos a comenzar con el índice Colcap, que ya completa cuatro semanas en poder de la demanda. Su resistencia más cercana en este periodo de tiempo estará ubicada en 1,230 puntos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte técnico ubicado en los 1,148 puntos. Esta congestión que vemos en este nivel, demarcado por estas tres velas yuxtapuestas, en este marco de tiempo semanal, mantiene un desplazamiento alcista. La acción de Bancolombia Ordinaria, que elabora una vela envolvente de las dos últimas semanas de negociación y establece un soporte técnico semanal ubicado en 23,800 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia ubicada en los 30,000 pesos. En este marco de tiempo semanal, mantiene una estructura alcista. La acción del Banco de Bogotá, con una resistencia técnica semanal ubicada en 68,500 pesos, este nivel que vemos en esta zona, su siguiente resistencia técnica estaría ubicada en 70,000 pesos, y un soporte técnico ubicado en los 64,000 pesos, demarcado por estas dos velas yuxtapuestas y ajustada a su línea de tendencia en este marco de tiempo. En este periodo semanal, mantiene un desplazamiento alcista. La acción de la Bolsa Valores de Colombia, con una resistencia técnica ubicada en 11,500 pesos, lo que antes fue este nivel de soporte, se ha convertido ahora en una zona de resistencia. En cuanto a su soporte técnico más cercano, estaría ubicado en los 10,800 pesos, esta congestión que vemos en esta zona. En este marco de tiempo semanal, mantiene un desplazamiento alcista. Por su parte, la acción de Celsia, que rompe su estructura bajista en este marco de tiempo semanal, soporte técnico ubicado en 4,000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia ubicada en los 4,400 pesos. Su siguiente nivel técnico estaría ubicado en los 4,600 pesos. En este marco de tiempo semanal, establece una estructura lateral. La acción de Cementos Argos Ordinaria, que rompe su desplazamiento bajista en este marco de tiempo, y comienza nuevamente a estructurar máximos y mínimos mayores, soporte ubicado en 3,800 pesos, esta congestión que vemos en este nivel, y una resistencia ubicada en los 5,000 pesos, el cual se encuentra ajustado a su media móvil de 40 semanas. En este periodo de tiempo comienza una estructura alcista. La acción de CLH, laburando velas tipo Doji, con una resistencia técnica ubicada en 1,700 pesos, y un soporte técnico ubicado en los 1,500 pesos. En este marco de tiempo semanal, mantiene una estructura bajista. La acción de Canacol, con un soporte técnico ubicado en 9,600 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia cercana a los 10,600 pesos, que incluso queda demarcado en la semana que culmina con esta vela con sombra de techo. En este periodo semanal, continúa en su estructura bajista. La acción de Corfi Colombiana Ordinaria, que ya completa 3 semanas en poder de la oferta, con un soporte técnico ubicado en 25,500 pesos, y una resistencia ubicada en los 29,000 pesos. En este marco de tiempo semanal, mantiene una estructura alcista. Continuamos con la acción de Ecopetrol, con una resistencia técnica ubicada en 2,360 pesos, y un soporte técnico ubicado en 2,000 pesos. En este marco de tiempo semanal, mantiene una estructura bajista. La acción de ETB, elaborando velas tipo doji, con una resistencia técnica ubicada en 220 pesos, y un nivel de soporte técnico cercano a los 190 pesos. En este marco de tiempo semanal, su desplazamiento se mantiene bajista. La acción del Grupo de Energía de Bogotá, con una resistencia ubicada en 2,500 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte técnico ubicado en los 2,300 pesos. En este marco de tiempo semanal, mantiene su estructura alcista. La acción del Grupo de Olívar, elaborando velas tipo doji, con un soporte técnico semanal ubicado en 60,000 pesos, y una resistencia ubicada en los 75,000 pesos. En este marco de tiempo semanal, mantiene una estructura alcista. La acción del Grupo de Argos Ordinaria, con una resistencia en este periodo de tiempo ubicada en 12,000 pesos, esta congestión que vemos en este nivel, y un soporte técnico ubicado en los 10,000 pesos, este nivel que estructura el mercado en las últimas semanas. En este periodo de tiempo, su desplazamiento permanece alcista. La acción del Grupo de Argos Ordinaria, con un soporte técnico ubicado en 900 pesos, y una resistencia cercana a los 1,000 pesos. En este marco de tiempo semanal, mantiene su desplazamiento bajista. Por su parte, la acción del Grupo de Argos Ordinaria, donde la oferta vuelve a retomar el control, con un soporte técnico ubicado en 18,000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia ubicada en los 21,500 pesos. En este marco de tiempo semanal, mantiene su desplazamiento bajista. La acción de ISA, elaborando velas tipo doji, con una resistencia técnica ubicada en 20,000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte técnico ubicado en los 18,500 pesos. Esta congestión que vemos en este nivel. En este marco de tiempo semanal, su desplazamiento se mantiene alcista. La acción de Mineros, que rompe los 3,540 pesos que eran su zona de resistencia en este marco de tiempo, y establecen un nuevo nivel demarcado en los 4,000 pesos, y un soporte técnico ubicado en los 3,500 pesos, lo que antes fue esta zona de resistencia, se convertiría en su primer nivel de soporte técnico. En este marco de tiempo semanal, conserva una estructura alcista. La acción del Grupo Nutresa, elaborando velas tipo doji, y establece un soporte técnico semanal ubicado en 20,500 pesos, este nivel que vemos en esta zona, en cuanto a su resistencia técnica más cercana, estaría ubicada en los 22,000 pesos. En este periodo de tiempo, mantiene una estructura bajista. La acción de Preferencia Laval, con un soporte técnico ubicado en 820 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia técnica ubicada en los 915 pesos. Estaría tratando de estructurar nuevamente máximos y mínimos mayores, pero para que tomen relevancia técnica, debería ubicarse en niveles superiores a los 915 pesos. En este marco de tiempo semanal, permanece en una estructura bajista. Continuamos con la acción de Preferencia Alba en Colombia, que elabora una vela envolvente de la semana inmediatamente anterior. Resistencia en este marco de tiempo estaría ubicado en 30,000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte técnico ubicado en los 24,200 pesos, en este marco de tiempo semanal, conserva su desplazamiento alcista. La acción de Preferencia Alcemento Zargos, que estaría tratando de estructurar nuevamente máximos y mínimos mayores, con una resistencia técnica ubicada en 3,550 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte técnico ubicado en los 3,000 pesos. En este periodo semanal, conserva un desplazamiento bajista. Reiteramos la importancia de recuperar niveles superiores ubicados en los 3,550 pesos. La acción de Preferencia Alda Vivienda, que establece un soporte técnico semanal ubicado en 27,500 pesos, este nivel que vemos en esta zona, estaría elaborando velas tipo P11 en la semana que culmina, y una resistencia ubicada en los 30,500 pesos, este nivel que vemos en esta zona, en este marco de tiempo semanal, mantiene una estructura bajista. La acción de Preferencia Algrupo Argos, con una resistencia técnica semanal ubicada en 9,000 pesos, y un soporte técnico cercano a los 8,000 pesos, en este marco de tiempo semanal, mantiene su desplazamiento alcista. La acción de Promigas, elaborando velas con sombra de techo, con una resistencia ubicada en 7,000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte técnico cercano a los 6,500 pesos, en este marco de tiempo semanal, mantiene su desplazamiento bajista. Finalizamos este recorrido técnico semanal con la acción de Preferencia Algrupo Sura, con una resistencia técnica ubicada en 18,000 pesos, y un soporte técnico cercano a los 15,800 pesos, este nivel que vemos en esta zona, en este marco de tiempo semanal, mantiene un desplazamiento bajista. Recuerde que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico info arroba grupo valora punto com punto com.